A ver si puedo aprovechar estos minutitos antes de las noticias para ir a Ushuaia con Marcelo Casanova para ver, porque Marcelo aparentemente lo han encontrado a DiCaprio, al actor que está filmando en Ushuaia. ¿Habrá comenzado a grabar ya imágenes o no? ¿Revolucionada Ushuaia o más o menos? ¿Cómo te va, Marcelito? Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo enorme para vos y para todo el equipo de la radio y toda la audiencia de Santa Fe. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien y queriendo saber si realmente vimos algunas imágenes. Los estoy escuchando muy bajito, Hugo. A ver, a ver, ahora quizás mejoramos un poco. Te decía que hemos visto algunas imágenes, parece que lo han encontrado a DiCaprio en Ushuaia. Sí, llegó. Leonardo DiCaprio llegó a ser a las 17.15, a la capital provincial. Bueno, obviamente el género femenino está revolucionado aquí en la ciudad de Ushuaia, ¿no? Pero se lo ha podido ver muy, pero muy poco. Hubo solamente algunas fotografías cuando descendió del set privado en el que arribó aquí a Ushuaia. Y luego prácticamente no se lo ha visto a Leonardo DiCaprio porque lo trasladaron directamente al hotel Aracur, donde está alojado con gran parte de la comitiva que ha llegado aquí, ¿no? Ah, ya sé, supe el hotel y todo porque lo tenían en un estricto secreto. Aracur, parece que se llama. Claro, el hotel Aracur es el último hotel que se ha habilitado aquí en la ciudad. Un hotel muy, pero muy lujoso que está en los pies del Cerro Cortés, que tiene una vista muy, pero muy espectacular aquí en la ciudad de Ushuaia. Y es un hotel cuatro o cinco estrellas, ¿no? ¿Y se sabe el lugar que van a utilizar para grabar imágenes con él? Sí, van a estar a orillas del río Lidia. No sé si los que tienen la oportunidad de conocer a Ushuaia, aquí por el monte Lidia se ha montado todo el paisaje, se ha ampliado el ancho del río Lidia. No se ha modificado el medio ambiente, ¿no? Porque lo que se ha hecho es retirar algunas piedras que habían quedado de hace muchos años de cuando se construyó la ruta nacional número tres. Entonces, no se ha modificado en absoluto... Bueno, por lo menos confirmó lo que ayer decíamos de que sí... ¿Cómo se tergiversa, no? La información... Habían dicho que habían dragado directamente el río para ensancharlo. Esa era la idea que desde allí no nos pudiera contar. Pero bueno, a ver si después retomamos un ratitito más la comunicación, si podemos por Marcelo, cumplimos con las noticias. Gracias. 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 Gracias.